La ciudad de Barcelona ha abierto sus puertas al 64º Congreso de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia y 38º Congreso de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, que se han celebrado conjuntamente con el 38º Congreso de la Sociedad Internacional de Hematología. A pesar de los retos y dificultades, ha vuelto a quedar patente que la hematología española es de las mejores del mundo. Ha sido un encuentro muy especial que congregó a más de 2.100 profesionales de la hematología, tanto nacionales como internacionales, para hablar de avances científicos con la finalidad de mejorar la vida de las personas. Una edición en la que ha primado la presencialidad tras dos años de pandemia. Esperamos reforzar todos los lazos que tenemos entre los grupos científicos, que hagamos nuevos proyectos y que se terminen los que teníamos empezados. Sobre todo lo ideal es que empecemos nuevos proyectos, que los jóvenes sigan aprendiendo y que recuperemos una normalidad completa con estas dos circunstancias. Los jóvenes que sigan aprendiendo y que los proyectos vuelvan a florecer. El programa científico ha abarcado desde la genética en la hematología hasta el acceso a las nuevas terapias innovadoras con enfermedades hematológicas en España, como las terapias CAR-T frente al cáncer hematológico o la terapia génica en hemofilia y talasemias. Hoy por hoy tenemos ya dos CAR-T aprobados en pacientes con mieloma en fases avanzadas de la enfermedad. Los resultados que han mostrado los dos linfocitos T-CAR aprobados son realmente algo que no esperábamos para una población de pacientes tan altamente pretratados. Hay ya ensayos clínicos activos con pacientes reclutados en líneas mucho más precoces de la enfermedad e incluso hay ensayos clínicos probando los linfocitos T-CAR en la primera línea. El puro diagnóstico clínico básico se basa en la morfología y el inmunofenotipo. Lo que pasa es que ya a nivel de investigación y en algunos casos particulares se necesitan cada vez más cosas para hacer un diagnóstico realmente fino y entonces ya estamos hablando de datos genéticos, de citogenética, biología molecular, etc. Tiene mucha gracia que en el Congreso Español tengamos el nivel que tenemos, el nivel del simposio de esta mañana no tenía nada que envidiar a un simposio del Congreso Americano. En el área de la trombosis y la hemostasia han destacado los anticuerpos monoclonales biespecíficos que pueden sustituir factores de la coagulación, también terapias génicas con la intención de lograr la curación de la hemofilia B y el diseño de medicamentos que modifican distintos puntos de la hemostasia. Resulta no fácil destacar nada porque realmente se han tratado muchos temas. Creo y al menos a mí lo que me ha llamado más la atención es todo un paquete de tratamientos disruptivos, de novedades que se están desarrollando, que se han desarrollado durante el periodo de pandemia, no se ha parado su desarrollo, cosa que es muy de agradecer dentro de lo problemático que ha sido el desarrollo científico durante estos dos años, pero afortunadamente algunas de estas terapias novedosas, disruptivas, han continuado. El peso internacional del Congreso Nacional se ha visto reforzado por el programa del Congreso de la Sociedad Internacional de Hematología, que destaca la importancia de la educación en la hematología y las nuevas tecnologías. Las redes sociales, algo que es novedoso, el Twitter, el Facebook, se va a ver una conferencia especial del impacto de las redes sociales en la educación. Eso va a ser muy interesante para los jóvenes. Hay un médico norteamericano, que le puede llamar a Aaron Goodman, que es un famoso comunicador ahora, rey del Twitter, que va a estar dando una conferencia en persona sobre esto. Eso va a ser muy interesante porque si yo pienso en mis inicios de hematólogo en los ochentas, ahorita, la información vuela a una velocidad increíble. Uno de los simposios oficiales tuvo como protagonista a la eritropatología con tres puntos fundamentales. Los análogos de la eritopoyetina, los mecanismos del daño renal de la hemoglobina y el papel de piezo 1 en el metabolismo del hierro. Para el programa educacional hemos contado con la doctora María Doménica Capellini, que actualmente es una de las personas que más sabe sobre talasemia y que más ha aportado al conocimiento de estas enfermedades y a los avances terapéuticos que vamos a ver en los próximos años y que ya estamos viendo. Entonces, la doctora Capellini ha hecho en su ponencia un magistral recorrido desde la fisiopatología de la talasemia hasta pasando por la nueva clasificación en talasemia transfusión dependiente y no transfusión dependiente hasta llegar a los últimos avances terapéuticos. Las plaquetas protagonizaron otro simposio monográfico, destacándose especialmente los beneficios que proporcionan en el avance del diagnóstico en trombosis y hemostasia y los nuevos estudios básico-translacionales sobre la fisiopatología de la trombocitopenia inmune. Yo creo que en los últimos años ha habido un progreso considerable en cuanto al concepto de qué son las plaquetas y cómo son las plaquetas. Igual hemos pasado de una noción en la que se pensaba que las plaquetas tenían unas características comunes, siempre inamovibles, y que participaban en situaciones patológicas o trombóticas o hemorrágicas por otros factores condicionantes subyacentes en cada patología. Sin embargo, recientemente se ha ido acumulando conocimiento y una percepción diferente de las plaquetas y ya asumimos que las plaquetas tienen una calidad y unas capacidades que pueden variar según el estado de salud, incluso también según el estado de desarrollo. Esto nos permite conocer esas particularidades y no solo aprovecharnos de ellas a modo de obtener biomarcadores, pronósticos, diagnósticos, sino también a cómo de manera particularizada poder mejorar los tratamientos a los pacientes en las diferentes situaciones, porque obviamente el estado basal de esas plaquetas no va a ser el mismo en todas las situaciones. Sobre la enfermedad de Von Willebrand en España y conclusiones del proyecto PCM se destacaron varias conclusiones. El objetivo de este proyecto era conocer la realidad de la enfermedad de Von Willebrand en España y caracterizar, poder diagnosticar de una manera homogénea y fiable a este tipo de pacientes. El diagnóstico es muy complejo para esta patología y mediante la centralización de las técnicas diagnósticas en dos centros en la actualidad en España, lo que se pretende es proporcionar este diagnóstico fiable para los pacientes y correlacionar los resultados que obtenemos en el laboratorio, lo que decimos el fenotipo del paciente, correlacionarlos con sus alteraciones genéticas, pues con el genotipo, decimos. Rafael Marcos Graguera presentó Herma Torredecán, dedicado al estudio de la incidencia y supervivencia de los cánceres hematológicos en España. Registros de cáncer de base poblacional. Registro poblacional es aquel registro que tiene cobertura, que conoce muy bien cuál es la población que está registrando. HEMATO 2022 también acogió la cuarta conferencia Ceril-Rothman, que reconoció a Pierre Fenoch por su compromiso con la sanidad española y por haber contribuido científicamente al desarrollo de un análisis detallado sobre las luces y las sombras de los procedimientos para pacientes con síndromes mielodisplásicos. Son enfermedades heterogéneas, es decir, que pueden ser graves o menos graves, pero que ocurren generalmente en ancianos. Se puede decir también que de manera general, aunque heterogéneas, son enfermedades severas, ya que una tercia parte progresa hasta LMA dentro de pocos años. También se celebraron las lecciones conmemorativas Antonio Reitz y Ricardo Castillo Antonio López Borrasca, de gran relevancia dentro de este congreso por el reconocimiento a la trayectoria científica y profesional de sus ponentes. De igual forma, se hizo entrega del quinto premio Soledad Wosner a Domingo Borrego García por su extraordinaria calidad humana y su trayectoria profesional. El congreso también quiso acercar la hematología a los ciudadanos. Para ello, se colocó una carpa en la céntrica plaza de la Universidad de Barcelona, donde se celebraron varias charlas informativas y coloquios y se dio información a toda la población. Nos vemos el año que viene en Sevilla.